...es para mí y Celia. El crucero del amor ya va a zarpar. Y admito que su linda carita me pone a girar. Hola, Wazowski. Mucha diversión para esta noche. Ya que lo mencionas. Y supongo que archivaste tu papeleo ahora sí, ¿verdad? Tu silencio me tranquiliza. Ay, no, mis reportes. Los olvidé en mi escritorio y debo estar en el restaurante en cinco minutos o perderé la reservación que... Hola, Cuchurrumín. Ya es hora. Ah, tengo que... Es que ahora... Ah, le dije y me voy... No te entiendo. Es que... Es que olvidé archivar los reportes pendientes, Mike. Estaba diciéndome gracias, amigo. ¿Ah, sí? Ah, perdón. Sí, sí, así es. Ya entendí. Ya rojiste. En mi escritorio la copia amarilla al contador, la fuchsia a compras y la rosa es la de Ross. Consérvala, pues. Copia amarilla al contador. La fuchsia es la de Ross. No, la fuchsia es a compras y la rosa es la de Ross. Vaya, ni idea de qué es Puss. Ah, esto es Puss. Oh, 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 oh. ¡Una puerta! ¡La dejaron aquí! ¡Suscríbete!